Hola, ¿qué tal amigos de Cultura PTOMONT? Soy Paola Guzmán, encargada de Comunicaciones de la Corporación Cultural de Puerto Montt y les traigo todas las novedades y actividades que tenemos para esta semana. Este lunes 20 de mayo tenemos la Muestra Internacional de Cine por los Derechos Humanos. Esta es una actividad organizada por la Asociación Ayahué y esperamos que nos acompañen. La entrada es completamente liberada. La de Cultura y Difusión Artística de Puerto Montt. En nuestra Sala Teatro Rivera, como siempre, ellos vuelven a presentar una nueva gala de aniversario. Y este miércoles 22 de mayo a las 19 horas volvemos a tener la Muestra Internacional de Cine por los Derechos Humanos. Esta muestra que se extenderá hasta el 7 de julio aproximadamente. Una muestra que se realiza como siempre en nuestra Sala Mafalda Mora. Y este jueves 23 a las 19 horas nuevamente a nuestra Muestra Internacional de Cine por los Derechos Humanos. Y a las 20 horas el primer Encuentro de Música Latinoamericana 2019 que organiza la Agrupación Musical AYE CAFE. Ven a vivir toda la música latinoamericana junto a esta agrupación. La entrada es liberada y todo esto se vive en nuestra Sala Teatro Diego Rivera. Y este viernes 24 de mayo a las 19 horas volvemos a exhibir una película en el marco de la Muestra Internacional de Cine por los Derechos Humanos. Y a las 19 horas en nuestra Sala Teatro Diego Rivera. Y tan solo a 4.500 pesos ven a celebrar la danza con flor de agua. Nuestra Corporación Cultural de Portomón presenta este ciclo de cine argentino con la película Sur del año 1998 dirigida por Pino Solanas. Y este sábado 25 de mayo a las 20 horas ven a vibrar con música argentina. Porque se nos viene el show Todo Argentina Mayo Progreso Democracia. Un show de música, canto, donde vas a ver chacareras, zampas, tango y mucho más. Ven a ver este espectáculo único. Encuentra tu entrada en el segundo piso de la Casa del Arte Diego Rivera a tan solo 2.000 pesos. Y ven a vivir el teatro con Impro Niños. Una obra que hará disfrutar a los más pequeños. Porque en esta oportunidad esta compañía se pone al servicio de lo que dicen los niños. Impro Niños se improvisarán, harán reír y por supuesto harán vibrar la imaginación de todos los asistentes. Impro Niños se presenta este sábado 25 a las 15 y a las 17 horas en la Sala Mafalda Mora. Y a las 20 horas se viene la Impro Adultos. Una nueva presentación de escena Teatro Sur que llega hasta nuestra Sala Mafalda Mora para hacer disfrutar. Y también crear a todos los espectadores que vengan a presenciar Impro Adultos. La entrada tiene un valor de 3.000 pesos. Y este domingo 26 de mayo al mediodía una nueva película a nuestro cine infantil. Jóvenes titanes en acción. La entrada como siempre es liberada. Puedes venir con toda tu familia a la Sala Teatro Diego Rivera. Y como pudiste ver, esta semana tendremos cine, teatro y mucho más en nuestra Casa del Arte Diego Rivera. Te seguimos invitando a que visites nuestras salas de exposiciones. En esta oportunidad te vamos a dejar aquí en la Sala Jardí Vistuba, viendo y disfrutando de El Desorejado, una popular exposición que ha recorrido varias salas a nivel nacional de Edgardo Neira. Te dejamos aquí y también te invitamos a que visites el Museo Histórico Juan Pablo II porque por estos días vamos a estar exponiendo la exposición de Mara Austral, el concurso que realizamos hace unas semanas y que cautivó el interés de pintores de todo Chile. Un abrazo grande y nos vemos la próxima semana.